Antes de entrar a Codisco era inmanejable, se enojaba y lloraba mucho porque no podía expresarse, no podía hacerse comprender y nadie la comprendía. Hace ya 14 años que tuvo la oportunidad de ingresar al taller que le brindó un espacio para poder comunicarse. Logró hacerse entender y entenderse ella misma. Ahora se siente feliz y puede trabajar y hacer lo que a ella le gusta y sabe. Guadalupe es técnica ayudante de cocina y economía doméstica, confeccionista de industria dignomentaria y tiene formación en computación. El problema era que no tenía la oportunidad de mostrar todas las cosas que había aprendido. Cuando presentábamos currículum la respuesta era negativa por el temor de la gente a no poder comunicarse y entenderla. Hasta que llegó a Codisco. Acá encontró un lugar que le gustaba y donde la aceptaban como es. Gracias al trabajo en conjunto de los encargados, los operadores y ella se logró una comunicación completa y positiva. Ahora se siente feliz, útil y acompañada. En Codisco los operadores aprenden a compartir, a aceptar órdenes, respetar horarios superiores y sobre todo a sus compañeros. La mayoría de ellos maneja su dinero, son completamente independientes, pagan sus cuentas y compran sus cosas también, realizan salidas y muchas cosas más. Son muy queridos y respetados por su trabajo y por su trato cordial hacia las personas. El taller les brinda un espacio para que todo esto sea posible, los integra, los hace sentir útiles. Codisco es para ellos su lugar en el mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!